Música Buenas tardes mis amigos, hoy les presento una nueva entrega para el parche del capuchino Se cumple la primera semana del gobierno de Duque y no puedo estar más contento y satisfecho Destaco y admiro el tono conciliador e incluyente del presidente Quien ha logrado conformar un equipo de alto rendimiento sin consideraciones politiqueras ni burocráticas Como era de esperarte ha habido críticas de varios sectores No sorprenden las críticas de la izquierda que en ejercicio de una oposición irreflexida Han hecho coro común para criticar a un gobierno que ni siquiera ha empezado Incliyendo al otrora ecuánime Jorge Robledo También me ha sorprendido que el presidente Duque ha recibido dardos desde la extrema derecha Que considera que su posición no es suficientemente dura Sin embargo, si la tónica se mantiene estamos frente a un gobierno muy prometedor El presidente Duque tiene la oportunidad histórica de gobernar para el futuro Desde 1994 hasta hoy los gobiernos de Colombia han gobernado para resolver asuntos del momento coyunturales Y no han sembrado cimientos para la Colombia del mañana El último gobierno que tuvo Colombia con proyección hacia adelante Fue el de César Gaviria que dejó la constitución del 91 Y piezas legislativas vigentes como la ley 50 y la ley 100 El mandato de Samper no tuvo gobierno ya que se dedicó a defenderse Mientras la corrupción y el narcotráfico florecían El gobierno de Pastrana tuvo que resolver dos frentes La crisis económica que heredó de Samper después de la desertificación por parte de Estados Unidos Y el fallido proceso de paz con las Farc en el Caguán Con el consecuente fortalecimiento de esta guerrilla y la ola de violencia que azotó a Colombia El gobierno de Uribe se enfocó en la seguridad democrática Fue muy positiva pero coyuntural Y si bien resolvió un problema muy grave del país No dejó bases sólidas hacia el futuro Por último, el reciente gobierno de Santos Fue solamente dedicado a lograr acuerdos con las Farc y el ELN Y descuidó todos los demás aspectos Generando crisis económica, aumento de la corrupción Y por supuesto la terrible polarización que hoy azota a Colombia Duque tiene la oportunidad de bajar las tensiones De convocar a todas las fuerzas del país Y generar una agenda legislativa y ejecutiva Que proyecte verdaderamente a Colombia al siglo XXI Es la oportunidad histórica de demostrar que un gobierno democrático Incluyente y defensor de las libertades civiles Puede promover el emprendimiento privado Para beneficiar a todos los colombianos Mejorando la calidad de vida y los niveles de ingreso Igual, esta es la oportunidad de sentar las bases institucionales Para fortalecer la constitución y las leyes hacia el futuro Y que las futuras generaciones gocen de un país con más oportunidades Para el emprendimiento y el desarrollo social Bienvenido Presidente Duque En sus manos está el timón que conducirá a Colombia hacia el futuro Suscríbase a mi canal de YouTube Oprimiendo el letrero de letras rojas que dice Suscríbase y la campanita gris para recibir notificaciones Estoy siempre atento a sus comentarios Para iniciar el debate con respeto y altura Gracias